En el municipio de La Reinsar, el gobernador Manuel Velasco Cuello entregó apoyos económicos e insumos agrícolas para apoyar a las mujeres indígenas con proyectos productivos. Acompañado por el secretario del campo, José Antonio Aguilar Bodegas, y el presidente municipal de La Reinsar, Fernando Pérez Gómez, el mandatario realizó la entrega de 39 proyectos para la reconversión productiva y la reactivación económica del traspatio familiar en beneficio de 632 familias. Las personas beneficiadas recibieron más de 1.500 paquetes de fertilizantes con el objetivo de establecer más de 1.500 hectáreas de maíz, así como 2.000 árboles de aguacate haz para el establecimiento de 20 hectáreas, además de 700 bolinos manuales de Nixtamal. El secretario del campo, Aguilar Bodegas, dijo que en el municipio de La Reinsar el esquema de credencialización se ha cumplido en un 100%, permitiendo que los apoyos lleguen directamente a los beneficiados, además de conformar un proceso de atención más fácil y rápido. Soy Daniel Flores Menezes y esta fue mi crónica.